Estamos muy entusiasmados, los esperamos este 15, 16 y 17 de diciembre, ¿por qué? Porque tendremos un elenco extraordinario, tendremos nuevas cosas, tendremos vestuarios nuevos, hasta un final nuevo. Los esperamos, la venta de boletos ya está en las taquillas del Teatro Morelos y también a través de la página www.culturarte.org y ahí pueden comprar sus boletos, son boletos numerados, un elenco extraordinario contando una historia de Navidad única, maravillosa, a través de la danza y también a través del ballet, que es lo más importante. Vamos a tener, fíjense, esto es muy padre porque vamos a tener, hay una escena donde hay una tormenta de nieve y este año vamos a llenar todo el teatro justamente con una tormenta real de nieve, o sea que si no han visto la nieve y quieren vivir la experiencia de la nieve, pues vénganse al Teatro Morelos porque les va a nevar sobre ustedes prácticamente. También la idea de que hemos cambiado toda la parte del diseño de la escenografía, donde toda la escenografía ya es totalmente virtual e interactiva con el espectáculo, tendremos más de 200 bailarines y sobre todo habrá ballet y magia, así es que los esperamos 15, 16 y 17 de diciembre aquí en el Teatro Morelos, venta de boletos en las taquillas y también a través de la página www.culturarte.org. Pues que esto es parte de lo que serán las grandes celebraciones para hacer de Toluca la capital de invierno en nuestro país. Sin duda alguna tendremos actividades que ya el año pasado disfrutamos, como el encendido del árbol navideño, como la presencia de nuestro desfile y por supuesto que los conciertos que tendremos, tanto el de Navidad como este maravilloso cascanueses en nuestra ciudad. Este año pretenderemos a través de las actividades culturales de diciembre reafirmar la vocación de la sociedad por querer tener esa convivencia, ese trabajo por la familia. Entonces las actividades que estamos empujando van a ser actividades netamente familiares y bueno pues que pretenderemos en breve presentarles ya el programa completo. Se está afinando los últimos detalles, pero todo estará enfocado netamente a que las familias puedan disfrutar de su ciudad. Y por supuesto que esto implica que tengamos también aquí los fines de semana actividades para todas las familias toluqueñas.